A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Damos gracias a Dios, ahora sí ya preparados para meditar en la palabra del Señor Y vamos en estos momentos a abrir nuestras Biblias Todos aquellos que puedan abrir sus Biblias Les pido por favor que la abran en el Libro de los Hechos de los Apóstoles Y vamos a leer un versículo de la Sagrada Escritura Y es el capítulo 2 del Libro de los Hechos Y el versículo 47 Así es que el tema en este día le he titulado ¿Cómo debe ser la vida normal de un creyente? En otras palabras, no vamos a hablar de vidas muy especiales No vamos a hablar de super cristianos Vamos a hablar de la simple vida de un creyente Un creyente normal Un creyente como debe de ser La vida de un creyente A la manera de la vida de aquellos primeros cristianos Así es que prepárese porque el tema va a estar interesante Dice así la palabra de Dios Hechos capítulo 2 versículo 47 Alabando a Dios Y teniendo favor de todo el pueblo Y Él añadía cada día a la iglesia Los que habían de ser salvos Note esto Alabando a Dios Estamos refiriéndonos A la iglesia A la iglesia primitiva A la iglesia original A la verdadera iglesia Y dice que aquella iglesia Aquella congregación Aquel grupo de aquellos que habían creído a Cristo Aquel grupo de seguidores Del Cristo Que murió y resucitó Dice así Alabando a Dios Se la pasaban Alabando a Dios A todas horas Con un gozo celestial Alabando a Dios Oiga Y teniendo favor de todo el pueblo En otras palabras La gente que los veía A los creyentes Acuérdese Que era todo el pueblo de Israel Es decir Jerusalén Estaba habitada Por solo gente israelita Por lo tanto Todos los demás Eran israelitas Eran judíos Y este grupito De personas Eran los que habían creído en Cristo Eran los que habían sido bautizados Con el Espíritu Santo Eran los que habían nacido de nuevo Eran los que estaban Siendo transformados A cada momento Eran los que ya tenían Un principio De vida eterna Y esa vida eterna Se estaba desarrollando A través de ellos Dice así Alabando a Dios Y teniendo favor Con todo el pueblo O sea que los demás Que eran judíos religiosos De pronto Al ver la obra Del Espíritu Santo Y al ver Al mismo Cristo Resucitado Y glorificado Viviendo la vida De cada uno De los creyentes Se agradaba Se sentían Cómodos En tenerlos Entre ellos Como que La presencia Del Espíritu Santo Como la vida Que vivía El Cristo Resucitado Oiga esto Como que la vida Que vivía El Cristo Resucitado A través de ellos Era agradable Para ellos Se sentían Confortables Se sentían bien En otras palabras Lo que ellos No podían entender Sentían Sentían La presencia De Dios Sentían La bendición De Dios Se daban cuenta Aunque no entendían Que algo De Dios Se movía Entre ellos Dice Y teniendo favor Con todo el pueblo Y el Señor Añadía Cada día A la iglesia Los que habían De ser salvos No se olvide Al tema de hoy Le he titulado ¿Cómo debe ser La vida normal De un creyente? En estos días Debemos entender Y debemos reconocer Que la mayoría De creyentes Estamos viviendo Vidas Diferentes A las vidas De los primeros Creyentes Podríamos decir Vidas Anormales A lo normal De la vida De un creyente Original Una vez más Le voy a leer Este precioso Versículo Alabando a Dios O sea Se la pasaban Alabando a Dios Y teniendo favor Con todo el pueblo Y el Señor Añadía Cada día A la iglesia Los que habían De ser salvos Pero posiblemente Usted Necesite que le lea También el versículo Cuarenta y seis Mire que maravilla El Espíritu Santo Usando como vocero Al Oiga El Espíritu Santo Usando como vocero A Lucas Que es quien escribió El libro de los hechos Nos dice lo siguiente En hechos capítulo dos Versículo cuarenta y seis Y perseverando Unánimes Perseveraban Se mantenían Unánimes En una misma Ánima En un mismo espíritu O unidos Desde adentro Todos ellos Y perseverando Unánimes Oiga Cada día En el templo Cada día En el templo Dice la palabra De Dios Y perseverando Unánimes Cada día En el templo Cada día En el templo Mire que tremendo El Señor El Señor Se glorifica Se glorifica De una manera Especial A través De los creyentes Se manifiesta Se glorifica Y dice aquí Ponga mucha atención Que aquellos Que aquellos Que habían creído Verso cuarenta y seis Perseveraban Se mantenían No fluctuaban No iban dispersos No iban cada quien Por su lado El Espíritu Se había encargado De reunirlos E iban a un paso firme Iban Alabando Y glorificando A Dios Porque el Espíritu Santo Iba obrando A través de ellos Y perseverando Unánimes Oiga esto Cada día En el templo Cada día En el templo Ahora Aquí todavía No está hablando Del templo cristiano Porque ellos Creyeron en Cristo Pero ellos Acudían Al templo judío Si usted se recuerda Cuando vienen Pedro y Juan A orar Se encuentran Allí al cojo Que estaba A la puerta Del templo La hermosa Estamos hablando De El templo Que todavía No era El templo De los cristianos Porque apenas Acababan De recibir El Espíritu Santo Allá en el Aposento alto Y ellos Venían A la oración Al templo Judío Todavía Y aquí Me llama La atención Como esos Cristianos Esos primeros Cristianos Se la pasaban Dice la palabra De Dios Perseveraban Unánimes Cada día En el templo Ahí aparecían Todos los días En el templo A donde más Iban a adorar A Dios Si ellos sabían Que ahí es Donde Dios Había Determinado Que se reunieran Perseverando Unánimes Cada día En el templo Ahora mire Lo que dice Enseguida Y partiendo El pan En las casas Esto Esto tiene Referencia A la cena Del Señor O sea Que se reunían En el templo Para adorar A Dios En lo que podían Compartir Con los judíos Pero de ahí Se iban A cierto lugar A cierta casa Y ahí participaban De la cena Del Señor Y comían Juntos Con alegría Y sencillez De corazón A donde quiero Centrarme En este día Es Al tipo De vida De un cristiano Común Oiga esto Para que me entienda Un cristiano Común Que suena Como que Un cristiano De los de Más baja Categoría Un cristiano Común Fíjese bien La vida De un cristiano Común Era muy Elevada A la vida No le digo De los cristianos De hoy Yo creo Que de los Líderes cristianos De hoy Ojalá que me Esté entendiendo Volvemos A hechos Dos Cuarenta y siete Donde Comencé Porque Utilicé Escogí Este versículo Cuarenta y siete Porque Ahí está Lo que yo necesito Para darle El mensaje En este día Dice así Alabando a Dios Y teniendo Favor Con todo el Pueblo Y el Señor Añadía Cada día A la iglesia Los que Habían De ser Salvos Aquí yo quisiera Invitarles A que pusiéramos Atención Porque Podemos ser Muy Escudiosos De la palabra De Dios Pero ¿De qué Sirve Que estudiemos Mucho La palabra De Dios Si la Estudiamos Como Quien Quiere Tener Bendición Por leer La palabra De Dios Una cosa Es leer La palabra De Dios Y otra Cosa Es que Sintamos La invitación De Dios Para darnos Un mensaje En su Palabra Si usted Me pregunta Hermano Rodríguez Usted Lee Mucho La palabra De Dios Yo le digo Abiertamente No No leo Mucho La palabra De Dios A través De 44 Años He leído Mucho La palabra De Dios Pero No leo Mucho De la palabra De Dios Cada día Pero si Medito Mucho En la palabra De Dios Pero si Le pido A Dios Que me Revele Mucho Su palabra Que es algo Muy diferente Entonces Leemos En Hechos Capítulo 2 Versículo 47 Que dice Alabando A Dios Así se la pasaban Los primeros Cristianos Porque el Espíritu Santo Revolucionaba Sus vidas El Espíritu Santo Era el que Los movía No se movían Ellos Era el Espíritu Santo El que Los movía Y me llama La atención Lo que dice El verso 46 Y perseveraban Unánimes Cada día En el templo Eran De una sola Alma Tenían Una sola Visión Tenían Una sola Meta Como Que algo Los movía A todos De la misma Manera En sus Acciones Si no En su físico Pero en sus Acciones Parecía Que se movían A la Perfección No ha visto Usted Los ejércitos De Rusia Por ejemplo Los ejércitos De China Cuando usted Los ve En esos Desfiles Uno se Queda Asombrado Es una Perfección En los Pasos Que dan Hay veces Que levantan El pie Hacia el Frente O la Pierna Más Bien Hacia el Frente Y la Levantan Con una Perfección Que usted Mira Una sola Pierna Que se Levanta Y son Muchísimos Soldados Pues aquí Mi hermano Mi hermana Todos Ellos Se movían Todo El grupo De los Primeros Cristianos Se movían De una Misma Manera Porque Era el Espíritu Santo El que Dentro De cada Uno Hacía Que se Moviera Por eso Había Esa Sincronía Espiritual Por eso Es que Se movían De la Misma Manera Y dice Aquí Alabando A Dios Y teniendo Favor Con todo El Pueblo Y el Señor Añadía Cada Día A la Iglesia A los Que habían De ser Salvos Guárdese En su Mente En su Corazón Las Palabras De El Versículo 47 Pero Gócese Con lo Que dice El Versículo 46 Persevera Esperando Unánimes Cada Día En el Templo Estos Hermanos Estas Hermanas Tenían Algo Muy Especial Todos Todos Al Al Mismo Tiempo Acudían Al Templo Se Mantenían En el Templo Era lo Único Que ellos Conocían Como Edificio Donde Se Manifestaba La Gloria De Dios Así Así Que ellos Se Mantenían Perseverando En el Templo Y dice Unánimes Cada Día En el Templo Y Partiendo El Pan En las Casas Que le Parece Se Iban Al Templo A gozarse En la Presencia De Dios Se Iban Al Templo A Adorar A Alabar A Dios Y Salían Del Templo Y como Había Cosas Que los Judíos El Resto De Los Judíos Los Que no Habían Creído En Cristo No Conocían Y No Estaban De Acuerdo Entonces Ellos Se Iban A las Casas De Los Creyentes A poco Un Día En Una Otro Día En Otra O A poco Lo Hacían En Las Casas Que Estaban Más Amplias Para Poder Estar Más Cómodos El Asunto Es Que No Solamente Acudían Al Templo Sino Que Después De Que Cada Día No Sabemos Por Cuantas Horas Estaban En El Templo Salían De Ahí Y Luego Se Ponían De Acuerdo Para Reunirse En La Casa De Alguno De Ellos No Le Parece A Usted Que Cualquier Cristiano En Estos Días Diría Para Que Tanta Iglesia Para Que Tanto Fanatismo Fíjese Bien Después De Reunirse En El Templo Se Iban A Partir El Pan En Las Casas Partir El Pan Era El Asunto De Recordar La Última Cena O La Cena Del Señor De Manera Que Participaban De La Cena Del Señor Y Terminaban Comiendo En Una Familia De Manera Que Todas Aquellas Familias Se Habían Convertido En Una Sola Familia Enorme Pero Todos Con Un Mismo Sentir Pero Todos Mirando A Una Misma Dirección Pero Todos Sintiendo El Mismo Celo De Dios Todos Sintiendo La Misma Alegría De Parte Del Espíritu Santo Porque El Espíritu Santo Se Movía A Través De Ellos Mire Que Tremendo Es Esto Por Eso Es Que El Espíritu Santo Motiva Inspira A Lucas El Que Escribió El Evangelio Según Lucas Y Lo Inspira Para Que Escriba El Libro De Los Hechos Y Para Que Describa La Vida De La Iglesia Original La Vida De La Iglesia Primitiva Y Como Que Nosotros A Veces Leemos Estas Porciones De La Escritura Y Como Que De Pronto Nos Viene A La Mente La Idea De Que Aquellos Primeros Cristianos Eran Algo Muy Especial Déjeme Decirle Aquellos Primeros Cristianos Eran Como Usted Y Eran Como Yo No Eran Más Ni Eran Menos Eran Como Usted Y Eran Como Yo La Diferencia Que Había Era Que El Espíritu Santo Se Movía Y Ellos Le Daban Toda La Libertad Ellos Se Prestaban Para Que El Espíritu Santo Hiciera Su Obra Y El Espíritu Santo Hacía Su Obra Moviéndolos A Que Estuvieran En El Templo Donde Podían Estar Para Adorar Y Para Alabar A Dios Lo Que No Interfería En Lo Que Los Judíos Creían Pero Ya Lo Que Tenía Que Ver Con Las Enseñanzas De Cristo Como La Cena Del Señor Que Aquí Se Presenta Como El Partimiento Del Pan Y Como Para Convivir Entre Ellos Y Hablar De Lo Que El Espíritu Santo Estaba Haciendo Y Los Proyectos De Alcanzar El Mundo Para Cristo Ya Para Eso Se Reunían En Otro Lugar El Punto Es Que Esta Gente Se La Pasaba En Las Cosas De Dios Todo El Tiempo Y Yo Me Pregunto No Iban A Trabajar Los Hombres Yo Creo Que Si Debían De Trabajar O Estaban Trabajando Antes Del Día De Pentecostés Y Las Mujeres No Tenían Que Ir A Lavar La Ropa Como Aquella Hermana Que En Estos Días Dice Quisiera Ir A La Iglesia Pero Tengo Que Lavar La Ropa Pudiera Decir Alguien En Estos Días Quisiera Ir A La Iglesia Pero Tengo Que Ir A Lavar Mi Carro Cosas Por El Estilo Aquella Gente En Cuanto Recibió El Bautismo Del Espíritu Santo Su Vida Cambió Yo Creo Que Ya No Se Preocuparon Por Ir Al Trabajo Alguien Me Puede Decir Hermano Rodríguez Veo Como Que Es Un Cristianismo Muy Raro Es Que Aquí Les Pasó Algo Muy Raro Algo Que Nunca Les Había Pasado El Espíritu Santo Se Había Manifestado Y Se Había Manifestado De Una Manera Tan Tremenda Que Dice La Palabra De Dios Ponga Atención Aquí Hechos Capítulo Dos Versículos Uno Al Cuatro Cuando Llegó El Día De Pentecostés Estaban Todos Unánimes Juntos Y De Repente Vino Del Cielo Un Estruendo Como De Un Viento Recio Que Soplaba El Cual Llenó Toda La Casa Donde Estaban Sentados Y Se Les Aparecieron Lenguas Repartidas Como De Fuego Asentándose Sobre Cada Uno De Ellos Y Fueron Todos Llenos Del Espíritu Santo Y Comenzaron A Hablar En Otras Lenguas Según El Espíritu Les Daba Que Hablasen Note Esto El Señor Jesús Después Que Resucitó Les Dijo A Un Grupo De Disípulos Pero Muy Enfáticamente A Los Doce En Otras Palabras Les Hablo A Los Doce Directamente Sin Tener Que Apartarse En Un Lugar Privado Sino Que Estando Muchos Disípulos Ahí El Señor Se Enfocó En Los Doce Y Les Dijo Como Responsables De Todo El Rebaño No Se Vayan A Mover De Jerusalén Hasta Que Sean Investidos Del Poder De Lo Alto De Manera Que Al Escuchar Los Disípulos Los Doce Aquellas Instrucciones Del Señor El Resto De Los Disípulos Estuvo Escuchando Y Desde Ese Momento Hubo Un Grupo Que La Biblia Lo Muestra Como De 120 Disípulos Los Cuales Tomaron Tan En Serio Lo Que El Señor Les Dijo Que De Ahí Donde Se Encontraban Se Fueron Inmediatamente A Jerusalén Y Fueron A Jerusalén Como Un Kilómetro De Distancia Y Ya No Se Fueron A Sus Casas Si Ellos Vivían También En Jerusalén Nadie Se Fue A Su Casa Cuando El Señor Les Dijo No Se Vayan De Jerusalén No Se Muevan De Jerusalén Porque De Aquí En Adelante En Cualquier Momento Se Va Manifestar El Espíritu Santo Sobre Ustedes Van A Recibir Poder De Dios De Manera Que Había Mucho Más De Aquellos 120 Discípulos Pero 120 Discípulos Sintieron La Necesidad De Ya No Separarse Y Se Fueron Inmediatamente Al Aposento Alto Donde Moraban Los Discípulos Los 12 Ahí Se Fueron Y Mire Lo Que Dice La Palabra De Dios Y Le Digo Esto Porque Como Le Digo Alguien Puede Decir Hermano Rodríguez Es Que Aquellos Discípulos No Podrían Estar Sin Trabajar A Poco Usted Le Está Inventando Algo Porque Hermano Porque Usted Está Diciendo Que Ellos Según Dice La Biblia Se Pasaban Horas En la Iglesia Adorando A Dios Alabando A Dios Y Después Salían De Ahí Y Buscaban Un Hogar En Donde Participar De La Cena Del Señor En Otras Palabras Se Estaban Pasando Casi Todo El Tiempo En Lo Que Es Alabar Y glorificar A Dios Y Esperar A ver Que Dios Determinaba Que Ellos Hicieran Y Como Le Digo De Pronto Alguien Pueda Decir Como Se Puede Vivir Esa Vida Nosotros Estamos En Otro Tiempo Hermano Hermana No Me Diga Que Estamos En Otro Tiempo Es Decir El Mundo Cambia De Tiempos El Pueblo De Dios Y Dios No Cambian De Tiempos Ojalá Que Me Entiendan Para El Mundo Viene La Moda Cada Cierto Tiempo Y Lo Cambia El Mundo Cambia Según Se Va Moviendo Las Cosas Y Según Lo Que Este Mundo Va Encontrándose En El Camino Porque El Camino De Aquel Que No Está En Dios Le Va Cambiar Constantemente Pero Aquí Yo Quiero Que Usted Ponga Atención Que Dice La Palabra De Dios En El Libro De Los Hechos Capítulo Dos Cuando Llegó El Día De Pentecostés Cuando Llegó El Momento Que El Espíritu Santo Se Manifestara Sobre Ellos Estaban Todos Unánimes Juntos O sea Que Hubo Un Grupito De Gente Que Tomó Muy En Serio La Palabra De Dios Y Y De Tomar En Serio La Palabra De Dios Lo Utilizó El Espíritu Santo Para Adueñarse De Todo Su Ser Y Mover A Cada Uno De La Misma Manera Como 120 Personas Se Movieron A La Habitación De Los Apóstoles Que Era El Aposento Alto Ahí Se Quedaron Y Dice Ahí En El Versículo Uno Hechos Dos Uno Estaban Todos Unánimes Juntos No Solamente Estaban Juntos Estaban Unánimes Desde Adentro Desde Su Ánima Desde Su Espíritu Estaban Unidos Por El Espíritu De Dios Que Se Adueñó De Sus Espíritus Y Los Movía En Unidad Y Dice Y De Repente Vino Del Cielo Un Estruendo Se Escuchó Un Ruido Ensordecedor De Repente De Pronto Como Un Viento Recio Que Soplaba Como Un Viento Que Se Movió Dentro Del Aposento Alto El Cual Llenó Toda La Casa Donde Estaban Sentados Se Movió Dentro De Aquella Habitación Y Se Les Aparecieron Lenguas Repartidas Como De Fuego Les Aparecieron Como Llamas De Fuego Sobre La Cabeza De Cada Uno De Ellos Y Fueron Todos Llenos Del Espíritu Santo Y Comenzaron A Hablar En Otras Lenguas Según El Espíritu Les Daba Que Hablasen En Otras Palabras El Espíritu Tomó El Control De Ahí Pero Aquello Fue Un Acontecimiento Terrible Porque Dice Hubo Un Estruendo Un Tronido Un Sonido Ensordecedor Ahí Y Se Movió Un Viento Recio Dentro Y De Pronto Comenzaron A Aparecer Como Lenguas De Fuego Como Llamas De Fuego Sobre Cada Uno Y Comenzó El Espíritu Espíritu A Hablar A Través De Ellos Yo Le Puedo Hacer Una Pregunta Sería Oiga Bien Sería Algo Tan Especial Como Cuando En Uno De Nuestros Pueblos De Latinoamérica Hay Una Fiesta Especial Ya Sea Una Fiesta Religiosa O Ya Sea Una Fiesta Como El Día De La Libertad Porque Le Digo Esto Porque Nosotros Cuando Tenemos Un Acontecimiento Especial Nadie Trabaja Todos Descansan Todos Se Ponen Sus Ropas Nuevas Todos Se Enfocan En La Fiesta En El Acontecimiento Sea Un Día O Sean Diez Días A Mí Me Tocó Participar De Eso En Pueblo Otra Cosa Cuando Hay Un Acontecimiento En Un Hogar Que Alguien De La Casa Se Une En Matrimonio Pueden Ser Dos O Tres O O Ocho Días Los Cuales Son De Fiesta Y Nadie Trabaja Todos Se Enfocan En Una Sola Cosa Cuando Alguien Muere En La Familia Todo Mundo Se Olvida Del Trabajo Y Todos Se Concentran En Aquel Acontecimiento Este Era Un Acontecimiento Especial Algo Sobrenatural Tal Sucedió Entre Aquellos Que Estaban Reunidos En Aquel Lugar En Un Mismo Espíritu Oiga Lo Que Le Voy A Decir En Este Momento Que Estoy Hablando Estas Cosas Personas Que Me Están Mirando Y Que Están Creyendo Que Esto Es Palabra De Dios Van A Temblar Y Van A Sacudirse Y Van A Llorar Y Van A Gemir Y Van A Sentir Algo Muy Especial Como Testimonio Que Le Estoy Diciendo La Verdad Hermano Hermana Por Eso Nosotros Podemos Entender Que Aquel Pueblo Que Aquel Grupo De Creyentes Se Pasaba Horas En El Templo Alabando Y Adorando A Dios Y Salían De Ahí No Pensando En Que Van A Comer O No Pensando En Otras Cosas Más Que A Poco Los Que Tenían Animalitos Decían Me Voy Rápido Porque Los Animalitos Tienen Que Comer Hay Que Darles De Comer Me Voy Rápido Porque Tengo Que Hacer Esto Tengo Que Tener Cuidado De Esto Otro Voy Y Rápido Arreglo Aquello Y Nos Vemos Pero El Asunto Es Que Dice Y Perseverando Verso 46 Y Perseverando Unánimes Cada Día En El Templo Y Partiendo El Pan En Las Casas Comían Juntos Con Alegría Y Sencillez De Corazón Aquí Hay Una Cosa Muy Importante El Que Escribe Este Libro El Libro De Hechos Capítulo Dos Que Es Lucas Él De Parte Del Espíritu Santo Está Tomando En Cuenta Ciertos Detalles Importantes Ojalá Que Me Entiendas El Espíritu Santo Inspiró A Lucas Que Se Informó De Todo Esto Y Le Llamó La Atención Algunas Cosas Y Aquí Las Escribe Mire Que Precioso Es Que El Espíritu Santo Haya Inspirado A Lucas Para Detectar Estas Cosas Y Plasmarlas En La Biblia Para Darnos A Conocer La Vida De Los Primeros Cristianos Y Aquí Lucas Nos Está Describiendo Por Inspiración Del Espíritu Santo Lo Que Era La Vida De La Iglesia Del Principio Y Como Te Digo Una Vez Más Una Iglesia Que Ahora No La Vemos Por Ningún Lugar Ahora Estamos Viviendo Una Vida Religiosa Puede Ser Puede Ser Muy Difícil De Ver Que Haya Una Iglesia Que Tenga Servicios Todas Las Noches Es Raro Vendría A ser Una Iglesia Rara Una Iglesia Anormal Que Tuviera Servicios Todos Los Días Pues Aún Teniendo Servicios Todos Los Días Y Dando Libertad Al Servicio Todos Los Días No Nos Parecemos A La Iglesia Primitiva La Iglesia Original Porque Aquellos Cristianos Se Iban Al Templo Todos Los Días Adorar A Dios Alabar A Dios Y Se Salían De La Iglesia Judía Se Salían Del Templo Judío Y Buscaban Una Casa Donde Estar Por La Noche Porque Había Que Participar De La Cena Del Señor Fíjese Bien Todos Los Días En El Templo Y En Las Casas Partían Todos Los Días El Pan En Otras Palabras Aquí es Donde Nosotros Vemos Que No Nos Parecemos Nada A La Iglesia Original ¿Por qué? Porque Hay Quienes Preguntan En La Iglesia Y Dicen ¿Cuándo Se Debe Participar De La Cena Del Señor Cada Año Cada Mes A M Me Preguntan Los Hermanos Y Me Dicen Hermano Rodríguez ¿Cada cuándo Deberíamos Participar De la Cena Del Señor Y Yo Les Digo Pues Unas Tres O Cuatro Veces Al Día Pero ¿Cómo Hermanos Rodríguez? Porque Tendríamos Que Estar Todo El Tiempo Buscando De Dios Y El Apóstol Pablo Dijo Cada Vez Que Lleven A Cabo Este Acto La Muerte Del Señor Están Anunciando En Otras Palabras Si Nosotros Hiciéramos Fíjese Bien Servicios Todos Los Días Nada Más No Nos Pareceríamos A La Iglesia Original Porque Ellos Estaban En El Templo Durante El Día Pero En La Noche Se Iban A Convivir A Un Hogar Imagínense Cuánto Tiempo Se Pasaban Tenían Que Hacer Un Servicio Yo Creo Que Cantaban Yo Creo Que Hablaban Acerca De Lo Que Significa La Cena Del Señor Y La Importancia Que Tiene Y Luego Participaban De Se Quedaban Todavía Ya Cenando Formalmente Porque La Cena Del Señor Es Un Símbolo Y No Se Está Representando Con Una Cena Común Así Es Que Hacían Un Cierto Servicio Donde Se Explicaba Donde Se Glorificaba Dios Por El Significado De La Cena Del Señor Y Después De Eso Terminaban Comiendo Ya Normalmente Juntos Y Estaban Tan Alegres Que Nadie Se Quería Ir A Su Casa Seguramente Que Ahí Estaban Los Adultos Los Ancianos Los Jóvenes Los Niños Todos Ahí Y Nadie Se Quería Separar Esa 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 Vida Del Espíritu Santo Ahora Lo Que Nosotros Estamos Leyendo Aquí Estos Dos Versículos Que Leímos De Hechos Capítulo Dos Versículos 46 Y 47 Nos Está Hablando Dios A Nosotros En Este Día ¿Por qué? Porque El Espíritu Santo Le Llamó La Atención A Lucas En Esas Cosas Tan Importantes ¿Cuáles Cosas Tan Importantes Hermano Rodríguez? Que A Lucas Le Llamó La Atención Pero Así De Una Manera Muy Especial La Unidad De Los Primeros Cristianos Porque Aquí La Describe Aquí La Da A Conocer Le Llamó La Atención No Solamente La Unidad Sino La Armonía Porque Una Cosa Es Estar Unidos Y Sentirse Cómodos Sentir El Ambiente Bonito Y Otra Cosa Es La Armonía Es Decir Acordar Todos En Todo Estar De Acuerdo En Todo La Armonía La Podemos Ver En Una Orquesta Musical Donde Cada Uno Tiene Instrumento Diferente Donde Cada Uno Está Usando Su Instrumento Pero A La Vez Todos Ellos Están Dando La Misma Nota Todos Ellos Van Al Mismo Ritmo Y Eso Es Lo Que Le Llamó La Atención El Espíritu Santo A Lucas Para Que Lo Pusiera Por Escrito Y Nos Llamara La Atención A Nosotros De Manera Que A Lucas Le Llamó La Atención En Sus Investigaciones Porque Acuérdense Que Lucas No Era De Los Doce Lucas No Estuvo Ahí Pero Lucas Era Un Doctor Era Un Hombre Que Siempre Tomaba En Cuenta Y Anotaba Y Guardaba Muchas Cosas Muy Especialmente Y Lucas Se Encargó De Investigar Y El Espíritu Santo Le Llamó La Atención En Estas Cuatro Cosas Muy Importantes La Unidad La Armonía El Gozo Y También La Sinceridad De Los Disípulos Fíjense Que Tremendo Donde Se Puede Encontrar La Unidad De La Iglesia Si En La Mayor De Iglesias Hay Celos Entre Los Líderes Hay Discusiones Y Problemas Entre Los Hermanos Por Más Que Quieran Llevarse Bien Cuando Menos Acuerdan Ya Están Mal Señal Que Hace Falta Espíritu De Dios Ahí Señal Que No Somos La Iglesia Original Alguien Está Fallando Mire Lo Que Lucas Descubrió Lucas Descubrió La Unidad La Armonía Descubrió El Gozo El Gozo En Todos Ellos Y También La Sinceridad En Todos Ellos Que Maravilla Que Iglesia La Iglesia Del Principio Ponga Atención En Ellos Todos Estaban Unidos Pero Todos Ellos Se Movían A Un Mismo Ritmo De Una Misma Manera Mira Al Espíritu Santo Moviéndose A Través De Aquellos Hermanos Ahí No Había Problemas Entre Los Líderes Ahí No Había Problemas Entre Los Hermanos Era Todo Lo Contrario Lo Que Había Unidad Había Armonía El Gozo Que Había Era El Gozo Del Espíritu Santo Era El Fruto Del Espíritu Santo Y Había También Ahí La Sinceridad El Espíritu Santo Se Movía No Había Efectos De Carnalidad En Aquellas Personas Oiga Hermano Que Maravilla Que Pudiéramos Tener Un Día Para Estar En 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 Congregación Así Ojalá Que El Señor Nos Permita Tener El Privilegio De Irnos Ajustando A Lo Que Era La Iglesia Original La Iglesia Primitiva Una Una Vez Más Recordamos Lo Que Dice Hechos Capítulo Dos Versículo Cuarenta Y Siete Alabando A Dios Y Teniendo Favor Con Todo El Pueblo Noté Esto Alabando A Dios Y Sintiendo El Favor De Todo El Pueblo Lo Primero Que Tenemos Que Ver Aquí Es Que La Iglesia O La Comunidad Cristiana Se Prestaba Para Que El Espíritu Santo Mostrara El Poder Del Evangelio El Poder De Esa Nueva Forma De Creer Imagínate La Gran Necesidad Que Había De Que Los Primeros Cristianos Le Permitieran Al Espíritu Santo Que Se Manifestara Porque Toda La Nación Israelita Estaba Con Los Ojos Puestos En Aquel Grupito De Personas Y Aquí Dice La Palabra De Dios Que Aquellos Como 120 Personas Estaban Llamando La Atención De Todos Los Judíos Que Se Dieron Cuenta Del Derramamiento Del Espíritu Santo Todos Ellos Estaban Solamente Observando Y Llegó El Momento Cuando Dijeron Estos Están Borrachos Y Ahí Es Donde Se Paró Pedro Y Los Once Con Él Y Pedro Empezó A Predicar Y En Su Predicación Se Convirtieron Tres Mil Judíos De Manera Que En Un Mismo Día Acuérdese A Las Nueve De La Mañana Se Derramó El Espíritu Santo Y Ese Mismo Día Un Poco Más Tarde Estaban Bautizando A Tres Mil Personas Que Tremendo De Manera Que En Un Día Ya Era Una Congregación De Tres Mil Ciento Veinte Personas Y Esos Tres Mil Ciento Veinte Personas Se Dejaban Mover Por El Espíritu Santo A Manera Que El Espíritu Santo Iba Mostrando Con Fuerza El Poder Del Evangelio El Espíritu Santo Iba Mostrándose Plenamente Ante El Sentir De Aquella Gente Del Resto De Los Judíos Que No Conocían A Cristo Por Eso Dice Que Aquella Gente Oiga Bien Lo Que Dice El Verso 47 Alabando A Dios Los Creyentes No Dejaban De Alabar A Dios Y Dice Teniendo El Favor De Todo El Pueblo Teniendo El Favor De Todo El Pueblo Que Quiere Decir Que Aquel Grupo De Creyentes Que Ahora Eran 3 120 Permitieron Que El Espíritu Santo Se Moviera Y Que Los Judíos Que No Habían Creído En Cristo Se Dieran Cuenta Oiga Bien Del Poder Que Se Movía En Esa Nueva Forma De Creer No No Digo En Esa Nueva Religión Sino En Esa Nueva Forma De Creer En Esa Nueva Vida Que Estaban Viviendo Aquel Grupo De Los Seguidores De Cristo Entonces Aquel Grupo De Personas Se Prestaron Para Que El Espíritu Santo Los Absorbiera Y El Espíritu Santo Era El Que Se Iba Moviendo A Manera Que El Espíritu Santo Podía Mostrar El Poder De Ese Nuevo Movimiento Y Todos Los Judíos Que Se Habían Mostrado Apenas Una Mañana Antes Reacios Se Habían Mostrado Apáticos Se Habían Mostrado Contrarios Aquel Movimiento Ahora Dice Y Todos Fíjese Bien Y Todos Los Del Pueblo Tenían Favor Hacia Los Cristianos Porque Dice Teniendo El Favor De Todo El Pueblo Teniendo El Favor De Todo El Pueblo Imagínese Aquí Aquel Grupo De Creyentes Que Ahora Eran 3.120 Y Que Era Un Pueblo Sano Un Pueblo Que Apenas Había Tomado La Dirección El Espíritu Santo A Través De Cada Uno De Ellos Aquel Pueblo Aquellos Primeros Cristianos Estaban Permitiendo Al Espíritu Santo Que Se Movieran Y Era Como Empezaba A Crecer La Iglesia Y Empezó A Crecer De Esa Manera En Estos Días Se Busca Que La Iglesia Crezca Contratando A Cantantes Famosos Y Haciendo Espectáculos Como Si Fueron Circo En La Iglesia Trayendo A Personas Que Hagan Un Griterío Y Que Hagan Un Montón De Cosas Poniendo Luces De Colores Que Se Apagan Y Se Prenden Tratando De Llamar La Atención En Lo Que Se Siente En El Hombre Pero Acá Se Prestaban Los Hermanos Para Que El Espíritu Santo Se Presentara A Si Mismo Por Eso La Iglesia Que Estaba Sana Que Era Tomada Por El Espíritu Santo Era La Que Iba En Las Manos Del Espíritu Santo Y Que Iba Absorbiendo Más Y Más Personas En Otras Palabras Una Iglesia Sana Una Iglesia Que Es Tomada Por El Espíritu Santo Va Absorbiendo Y va Absorbiendo Por Eso Dice Que La Gente Tenía Favor Para Los Hermanos Se Sentían Bien Aunque Eran Contrarios Al Judaísmo Sin Embargo Los Demás Se Sentían Cómodos Porque Había Algo Del Poder De Dios Que Les Hacía Sentir Tranquilos Y Que Se Sentían Bien Con La Presencia De Los Cristianos Ahí En Otras Palabras El Espíritu Santo Movía Aquella Gente Adorar Alabar A Dios Y Aquello Hermanos Hermanas De Cierta Manera La Vida De Los Creyentes La Forma De Vivir De Aquellos Primeros Creyentes Como Que Contagiaba A Los Demás Judíos A Los Mismos Judíos Que No Creían Y Que No Creyeron En Cristo Ahora La Forma De Vida La Forma De Alabar La Forma De Adorar La Forma De Vivir De Aquella Gente Estaba Empezando A Contagiar A Los Demás Y Se Sentían Agradables Delante De Ellos O Cerca De Ellos Y Poco A Poco El Espíritu Santo Los Iba Absorbiendo Te Das Cuenta Hermano Te Das Cuenta Hermana Que Eso En Estos Días Ya No Existe Y Que Nos Hemos Cegado Que Nos Hemos Cerrado A No Ponernos En El Espejo Del Capítulo Dos Del Libro De Los Hechos Si Lo Recordamos Lo Tomamos En Cuenta Como Para Que Venga Una Bendición Sobre Nosotros Buscamos Al Espíritu Santo Como Una Bendición Buscamos El Bautismo Del Espíritu Santo Como Una Bendición El Bautismo Del Espíritu Santo No Es Una Bendición Que Viene Hoy El Bautismo Del Espíritu Santo Es La Entrada Del Espíritu A La Vida De Una Persona Para Desde Ahí Desde Ese Momento Moverla Y Extender El Reino De Dios Por Toda La Tierra Esto Es Algo Maravilloso Ahí Cuando La Gente Los Judíos Que No Habían Creído En Cristo Veían A Los Cristianos Fíjese Bien Solo Verlos Actuar Verlos Como Vivían Son Reconocidos Los Tienen En Un Lugar Muy Especial Los Valoran De Una Manera Especial Creen Que Son Algo Especial Porque Aquellos Hermanos Actuaban Por El Espíritu Santo Date Cuenta Que Cuando Te Dejas Mover Por El Espíritu Santo Son Más Fíjate Bien Las Acciones Lo Que Llama La Atención De La Gente Que Las Palabras Para Que Nos Sirve Andar Evangelizando Por Todos Lados Si Nuestras Vidas No Son Ejemplares No Son Ejemplos De Unidad No Son Ejemplos De Gozo Entre Todos Y No Son Ejemplos De Estar En Un Mismo Espíritu Para Que Mira que Precioso Es lo que Enseña Aquí La Palabra Del Señor Ahí Tenemos A La Gente Que Está De Cierta Manera Sintiéndose Bien Con Aquellos Hermanos Con Aquellos Cristianos Pero Debemos Tomar En Cuenta Esto Que Aquella Iglesia Original Se Dejó Poseer Del Espíritu Santo Y Dejándose Poseer Por El Espíritu Santo Y Actuando Bajo La Dirección Del Espíritu Santo Atraían La Atención De Los De Afuera Confiaban Los De Afuera Y Se Iban Metiendo Los Hermanos Y Se Iban Metiendo Los Hermanos Y La Palabra De Dios Dice Que Aún Los Sacerdotes Obedecían A La Fe Aún Los Sacerdotes Judíos Obedecían A La Fe Esto Lo Dice En Hechos Capítulo 6 Versículo 7 Y Crecía La Palabra Del Señor Y El Número De Los Disípulos Se Multiplicaba Grandemente En Jerusalén También Muchos De Los Sacerdotes Obedecían Obedecían A La Fe Mire Que Tremendo Mire Que Precioso La Pregunta Es Esta Que Estamos Haciendo Estamos Siendo Instrumentos A Través De Los Cuales Se Mueve El Espíritu Santo Estamos Hermanos En Estos Días Ya Mirando Que Muchos Cristianos Ya No Se Interesan Por Hablarles A Los Demás Y En Las Iglesias No Hay Ese Cuidado De De Dejar Que El Espíritu Santo Tome El Control De Todos Nosotros En Primer Lugar Para Vivir En Armonía Para Estar En Unidad Para Sentir Un Gozo En Comunión En Comunidad Y Que Se Muestre La Sinceridad En Cada Uno De Nosotros Eso Nos Hace Falta Para Que Salimos Hablar La Palabra De Dios Para Traer Gente A Que Vea Nuestros Actos Que Son Deplorables Que Son Desagradables Para Que Pero Debemos No Solamente De Decir Es Cierto Pues Para Que No Hermanos Debemos Reflexionar Y Debemos Decir Si Esto No Se Está Viendo En La Iglesia Pues Entonces Miremonos En El Espejo De La Iglesia Original De La Iglesia Primitiva Metámonos En El Molde De La Iglesia Primitiva Que Allí Nos Está Esperando Para Que El Espíritu Santo Y No Espere Que El Resto De La Iglesia Se Meta Métase Usted Para Que Así Como Un Creyente Metiéndose En El Molde De Un Creyente De Allá De La Iglesia Primitiva El Señor Nos Vaya Extendiendo Oiga Bien Yo Crecí En Pueblito Allá En México Y Mi Padre El Trabajo De Mi Padre Era Hacer Adobes Era Hacer Tejas Esas Que Ponían En Los Techos De Las Casas Hacer Ladrillos Y Una Particularidad De Los Adobes De Los Ladrillos Y De La Teja Es Lo Más Importante Rellenar Las Esquinas Del Molde Los Ladrillos Son Un Molde De Madera De Cuatro De Seis O Hasta Ocho Ladrillos Y Cuando Uno Echa El Barro Ahí Lo Primero Que Tiene Que Hacer Es Meter Los Dedos En El Medio Del Cuadrito Y Presionar Para Los Lados Para Que Se Llenen Las Esquinas Si No Hace Eso Cuando Usted Termina De Alizar El Ladrillo Levanta La Adobera Y Abajo Se Encuentran Las Esquinas De Formes Entonces Cuando Uno Echa Todo El Barro En La Adobera Lo Primero Que Hace En Cada Cuadrito Mete Los Dedos Y Le Hace Así Para Que Se Llenen Las Esquinas En El Adobe Son Unos Cuadros Enormes Unas Adoberas Así Enormes Y Echa Todo El Barro Ahí En El Centro De La Adobera Y Lo Primero Que Hace Que Con La Mano Empuñada Presiona O La Mano Así Presiona Para Cada Esquina Para Que Se Llenen Las Esquinas Y Luego Va Emparejando Y Ya Queda Llena La Adobera Lo Pedazo De Fierro El Rasero Le Va A Uno Sacando Todo Lo Que Le Sobra Y Golpea Uno Para Que Se Extienda A Las Esquinas Que Es Muy Importante Porque Le Estoy Diciendo Todo Esto Haga De Cuenta Que Ahí Está El Molde Donde El Señor Les Dio Forma A Los Primeros Cristianos Y El Señor Nos Está Llamando Me Llam A A Te Llam A Ti Y Te Dice Aquí Tengo El Molde Donde Hice Los Primeros Cristianos Quiero Que Te Metas Aquí Porque La Forma Que Tienes Está Muy Mal Cuando Uno Empezaba A Hacer Adobes Ladrillos O Tejas Lo Primero Que Le Descalificaban A Uno Mi Padre Lo Primero Que Nos Descalificó Fue De Que No Teníamos El Cuidado De Presionar Para Las Esquinas Del Molde Y Venía Él Había Ido Por Allá Hacer Algo Venía Y Veía Que Se Veía Muy Bien Por Encima En La Adobera Se Veían Muy Bien Los Ladrillos Todo Alisadito Todo Muy Bonito Y Venía Y Decía Que Bien Que Bonito Te Quedó Ya Saca La Adobera Y Sacamos La Adobera Y Se Daba Una Porque Cada Esquina De Los Ladrillos Estaba Deforme Entonces Nosotros Estamos Aparentemente Muy Bien Pero Es Que Estamos Nosotros Viviendo La Vida Como A Nosotros Nos Parece Tenemos Que Prestarnos En Las Manos De Cristo Para Que Nos Meta En El Molde De Donde Hizo A Los Primeros Cristianos Y Que De Ahí Saque Alguien Parecido A Los Primeros Porque En Estos Días Querramos Reconocerlo O No Somos Una Iglesia Deforme Esto Es Conforme A Lo Que Hemos Estado Leyendo Termino Con Esto Dice La Palabra Del Señor Ahí En Hechos Capítulo Dos Versículo Cuarenta Y Siete Alabando A Dios Y Teniendo Favor Con Todo El Pueblo Y Note El Final Y El Señor Añadía Cada Día A La Iglesia Los Que Habían De Ser Salvos El Señor Añadía Cada Día A La Iglesia Los Que Habían De Ser Salvos Aquella Era Una Iglesia Que Se Movía Y Aquella Era Una Iglesia Que Iba Cumpliendo Con La Misión De Cristo Vayan Por Todo El Mundo Y Prediquen Este Evangelio A Toda Criatura Esto Es Algo Maravilloso Dice El Señor Añadía Cada Día A Los Que Habían De Ser Salvos El Plan Glorioso De Dios Está En Que La Iglesia Se Expanda En Que El Reino De Dios Se Expanda Se Mueva Y Llene Toda La Tierra Aquí Tenemos Nosotros Que Dice La Palabra De Dios Y El Señor Añadía Cada Día A la Iglesia A A A Los Que Se Salvaban Vea Esto Por Eso Es Que El Espíritu Santo Llama A Los Que Creen En Cristo Salvos O sea Los Da Por Salvados Los Da Por Rescatados Los Da Por Sacados Del Mundo Y Metidos Al Reino De Los Cielos Cada Día Dice La Palabra De Dios Añadía El Señor A La Iglesia Los Que Habían De Ser Salvos Esto Último Está Muy Lejos De Cumplirse Porque No Hay Mucha Gente Que Esté Llegando A Los Pies De Cristo Por Nuestra Instrumentalidad Hay Iglesias Que Usted Puede Ver Que Pasan Años Y Años Los Mismos Hermanos Ahí Los Mismos Hermanos Mensajes Que Si Hablan De Evangelizar El Mundo De Ir Por Todo El Mundo Sin Embargo No Pasan De Ser Los Mismos No Hay Gente Nueva Ahí Entonces Hermanos Hermanas No Estamos Siendo Movidos Por El Espíritu Santo El Espíritu Santo No Da Testimonio De Nosotros Como Lo Da De Los Disípulos De Aquel Tiempo Porque Dice Y Añadía El Señor Cada Día A La Iglesia Los Que Habían De Ser Salvos En Otras Palabras Le Daban La Oportunidad Al Cristo Resucitado Y Glorificado Que Fuera En Ellos Predicando La Palabra Y Ganando Almas Acuérdese Pablo Dijo En Galatas 2 20 Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Ya No Vivo Yo Cristo Vive En Mí Que Le Parece Aquí Dice Y El Señor Añadía Cada Día A la Iglesia Los Que Habían De Ser Salvos Cuando Dice El Señor Añadía A la Iglesia Es Que Cristo Era El Que Hablaba A Través De Cada Creyente El Mismo Cristo Seguía Llevando El Mensaje A Los Perdidos A Través De Cada Uno De Ellos Cosa Que Hoy No Lo Vemos Como Le Digo Para Traer Gente A La Iglesia Hay Que Darles Comida Para Traer Gente A La Iglesia Hay Que Ofrecerles Bendiciones De Parte De Dios Para Traer Gente A La Iglesia Hay Que Hacerles Espectáculos Tremendos Hay Que Traer Cantantes Profesionales Para Que Venga Gente Hay Que Hacer Una Tremenda Publicidad Mas No Es La Iglesia Por La Influencia Del Espíritu Santo La Que Va Envolviendo A A Comunidades Que Están Cerca De La Iglesia Pero Ya No Voy A Seguir Con Esto Solamente Le Quiero Decir En Dos O Tres Palabras No Somos La Misma Iglesia Pero Dios Quiere Que Seamos La Misma Iglesia Y Dios Espera Que En Estos Últimos Días La Iglesia Original Aparezca Nuevamente Y La Única Forma De Aparecer La Iglesia Original Nuevamente Es Poniéndonos En Las Manos De Jesús El Carpintero Para Que De Un Mueble Viejo Y Deforme Renueve Y Presente Un Mueble Adecuado Para Que El Señor Se Complazca Ahí Me Voy A Detener